Venimos en esta oportunidad para que desde Chajaría, el país, desde la provincia, el país, estemos dando comienzo a este plan nacional de tenencia responsable de animales. Creemos que es una tarea de educación, de concientización. Hay que hacer mucha docencia, mucha militancia. Entendemos que entre todos podemos generar esta expectativa y cumplirla, que la Presidenta de la Nación, mediante decreto de este año, lanzó este programa. También hablábamos recién que en este marco de lo que ha sido el lanzamiento nacional, en las palabras de Cristina, y ahora con la presencia de las máximas autoridades nacionales y provinciales, hace de que la tarea que hemos empezado tenga un paraguas que realmente nos ayude a poder desarrollar lo que nosotros mismos hemos iniciado. Néstor Kirchner decía que florezcan mil flores. Y cuando uno ve todos estos chiquitos, estos bebés, uno realmente dice que grande que era este hombre que veía en ellos la posibilidad de que florezcan mil flores. Y yo no diría mil flores, sino miles de flores o millones de flores en la Argentina, pero con esta vocación, con la vocación de la entrega, del servicio y fundamentalmente la vocación del amor por la vida. Qué mejor que ellos que hagan y realicen en este país un verdadero cambio cultural en pos del cuidado responsable, de una tutoría responsable de nuestros afectos más cercanos, que son nuestras mascotas. con Gracias por ver el video.